Cristina y Laura se dan cita también en la Feria de Marbella de San Bernabéz y es que próximamente va a haber un evento único en Marbella que ya fue presentado semanas pasadas y la tenemos aquí, la más guapa, que ya soy... ¿No? Mis España, las dos. ¿Cómo fue vuestro certamen? ¿Qué me contáis de él? ¿Cómo fue la experiencia? Buah, pues fue una experiencia súper bonita, tuvimos la suerte de coincidir las dos, fuimos compañeras, fuimos amigas y ahora, pues, mi España. Es una amistad realmente buena, ¿no? Vais juntas a todos los sitios, ¿no? Sí, esto, al fin y al cabo, es como una familia, como yo realmente los quiero como si fueran de mi familia porque es que crezco con ellos, aprendo muchísimo y me están ayudando a su vez porque al fin y al cabo crecemos juntos en esto de cumplir nuestros sueños, así que nada, muy contenta de haber coincidido. Últimamente será el certamen, contadme un poquito. Pues será nuestro certamen en el que estamos organizando junto con nuestro compañero Asier y nuestra compañera Noelia que no nos ha podido acompañar hoy, será Miss Continental España y se va a celebrar aquí en Marbella los días 3, 4 y 5 de julio. Hay que animar a mucha gente, ¿no?, para que pase a ver... Y, bueno, también me gustaría que hiciera un llamamiento a las chicas jóvenes también que quieran presentarse. ¿Qué le diría? Porque hace tiempo daba como un poco de miedo porque se las manipulaba mucho. ¿Qué pensáis de ese tema y qué le diría ahí a las nuevas que se presentan o que se quieran presentar? Pues que no desaprovechen la oportunidad porque yo también empecé con ese miedo, pero la verdad es que han cambiado muchísimo los tiempos, ya no es solo una cara bonita, ya también se mide la comprensión de la compañera, de la muchacha, las expresiones, su protocolo, un alma, un ser, también las razones sociales que nos mueven, que quiera que no los certámenes se están incluyendo ahora mismo mucho. La verdad que es una experiencia súper bonita y una vez que la vives, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que se puede vivir en la vida. ¿Cómo se lleva la corona? Pues muy bien, con mucho orgullo. Muy bien, pesa un poco, pero muy contenta, la verdad, de poderla llevar por bandera. Sin ganas de soltarla, ¿no? Sí, sin ganas. No queremos soltarla. Felicidades, enhorabuena, y bueno, se trae el certame próximamente, el mes que viene. Bueno, pues nada, gracias, felicidades, chicas, felicidades.